...necesarias en esto. A que venga hoy aquí, a Valencia, a ver cómo los y las estudiantes salimos a la calle. Y dejárselo bien claro, si esto no se escuchó, no se escuchó mucho. Y si esto no se escuchó, los hijos de los trabajadores. ¡A que venga las condiciones!